La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de Puente del Palo, Caloto, Cauca, invita a una poderosa vigilia el 2 de septiembre del presente año bajo el lema, Escapa por tu vida, Isaías 59.1, lugar, sede de Loma Pelada, caseta comunal, horarios de cultos, 6 de la tarde y 9 de la noche, cantantes invitados, Grupo Illaí, canta para Cristo, porque la vida se acaba, sin ninguna esperanza, si no tienes a Cristo, en tu corazón, fue Jesús quien me libertó, de la muerte y de condenación. Conferencistas invitados, Pastor José Javier Mavizoy y el Pastor Uriel Buitrago. Esa palabra va a retoñar y va a renacer porque es la única palabra sobre la faz de la tierra que tiene poder. Además contaremos con la presencia del Todopoderoso Jesucristo, ven y gózate con nosotros esta poderosa vigilia, te esperamos.